Si puede porque era gimnasta Es un sello Ayer, ayer, no me acuerdo lo que pasó ayer ¿Ah? ¿Qué? ¿A poco me acuerdo? ¿A poco me acuerdo lo que pasó ayer? Traduce, pato No puedo, ahora sí no puedo Está jodido, está jodido ¿Qué onda, Pilín? No soy Pilín, soy el Pato Vulca ¿Y por qué hablas así? Ficando un poco afónico Quiero que le digas a los mamarrachos que están aquí Que ayer Ayer le pasaron de lanza conmigo ¿Ah? Ayer se pasaron de lanza con el señor Ahí está A mí uno, los dos no entendimos nada No, no te puedo dar el señor Diles, diles, por favor, pato Diles Que por eso no traje de látigo Traje la vara porque lo voy a justiciar ahorita Y por ese tal motivo no trajo el látigo Trajo la vara y lo va a justiciar en este momento Ahí está Creo que le entiendo más al perro Guarumo Yo no sé si le entiendo yo ¿Qué pasó? Se están pasando de lanza Te entiendo más a ti ¿A ti quién te está hablando, qué? ¿Quién te está hablando? ¿Te habló alguien? ¿No va a que no? Ahí está ¿Qué le pasa de qué? ¿Eh? ¿A poco eres que le tengo miedo a ti? Óyeme, señor Es una dama ¿Qué le pasa? ¿Por qué me anda pegando? ¿Y luego qué? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¡Ah! ¡Cocazo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Ahí va ¡Ahora, ahora, ahora! Esta no es vera ¡Ándele! ¿Quiere más? Ay, mi pie malo No, está bueno, está bueno, está bueno, ya estuvo ¿Ya me puedo ir? Ese sí entró con madre Mi pie malo Chinchero Es una dama, señor No puede estar tratando así Por favor Ya no puede ni hablar Mira, se le fue el aire Me metió un gancho al hilo Sí Y más te merecías Ándele 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 ¿Qué? ¿Por qué ayer me quitaste látigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Eh? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué? A ver, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me andas quitando? ¡Ah! Disculpen Me da mucha pena que ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Eh? ¿Sucede algo? ¿En qué puedo servirles? ¿Puedo servirles en algo? ¡Qué gusto saludarles, caballero! Eh, disculpen No, no sé qué estoy haciendo aquí ¿Qué les pasó? Algo sucede Fue el guamazo No sé, siento que perdí tiempo, espacio Se me hace que no soy el que era antes Algo está sucediendo A ver si era eso Le pegamos, a ver, Guarumo ¡Cada, güeyes! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué onda? ¡Ah! Tranquilo, Guarumo ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer conmigo? Tranquilo, tranquilo ¿Qué me quitó la vara? ¿Por qué me quitas la vara, güey? No, se te cambió ¡La vara la tengo yo! ¡Y con esa vara me la voy a justiciar! Disculpe, caballero Ajá Parece que me pegó con la vara en la cabeza Es que... Y no se me hace justo porque estaba yo de espaldas Eso es de cobardes Les sugiero que... Lo reto a un duelo ¿De aquel lado? ¿Se van a batir? ¿Duelo? ¡Ah! ¡Cada! ¡Oye, oye! ¡Es todo un caballero! ¡Es un gentleman! Venga, por favor ¡Ah! ¡Qué cara hay! Dale otro, dale otro ¡Viene ese cuarumo! ¡¿Qué, güey?! ¡Ah! ¡Te paso y te lanzo, güey! ¿Por qué me pegas, güey? ¿Eh? ¡Ah! Mira, la soldó ¡La soldó! ¡La soldó el güey! ¿Para qué la suelta, güey? ¿Para qué la suelta, güey? ¿Para qué la suelta, güey? ¡Eso no va en el libreto! ¡Sí, sí! ¡Vas, vas, vas! ¡Se sienta! ¡Va, va, va! ¡Para, para, para! ¡Se sienta! En los deditos, en los deditos, güey ¡No te dejes, güey! ¿Por qué se pasa de lanza el vato? ¿Por qué se pasa de lanza? ¡Ay, güey! ¡Eso, güey! ¡Eso, madre! ¡Cambiale! ¡Cambiale! ¡Sí, güey! ¡Cambiale! ¿Qué pasó, señor? Disculpe, siento que me traicionó Y eso no es de caballeros Voy a pedirle, por favor, que se ponga de espaldas Y vamos a contar hasta 10 ¿Ah, sí? 10, no, 5 10 son muchos 5 para telé, 5 para telé ¿Qué vamos a hacer? Vamos al, en el momento en que usted dé el quinto paso Vamos a disparar Y las pistolas Está loco el vato ¿Listo? Sí Dice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se desapareció Acá estoy ¿Qué fue? ¿Con quién? ¿Eh? ¿Tú por qué? ¡Cállate esto! ¡Tú eres lo que te están pasando! ¿Por qué me están...? Te encanta, ¿verdad? Te encanta No Nomás quieres que me estén pegando ¿Por qué no me defiendes cuando me pegan? Disculpe, bella dama Creo que la traté mal Pase por aquí, por favor ¡Ah, sí, compadre! Que no, pero Aprovecha que te está tratando bien Que no haya panini la varita esa Porque le va a dar unos guamazos Por favor Siéntese Ándale Muy bien ¡Ah, qué diferencia, Laura! Permítame decirle algo Es usted una hermosura Junto a las dos bellezas Que adornan este hermoso lugar ¡Ah, laurita! Laura, ¿cómo lo quieres? ¿Así o como antes? No, mira La verdad, no, burro A mí me gusta que me maltraten Así que regrésame a mi guarumo ¡Ah! Regrésamelo Por favor, señorita Quiero al borracho ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué hermoso! ¡Ah, qué hermoso! ¡Ah, qué hermoso! Esa es mi reina chula ¡Véngase! Le voy a dar ahorita Un regalito que le tengo Un caime para atrás Tú dame lo que quieras, guarumo ¿Te acuerdas del carro rojo Que estaba fuera de la casa? Sí, el Challenger Bueno, pues así te va a quedar Mira, ven ¡Cómo va a preferir esas correntadas!